Hola exploradores, mi personaje de hoy, aparte de producir un veneno mortal, es de muy mal genio. Voy a hablarles de una de las serpientes más antiguas del zoológico de Cali, la serpiente X o Mapaná. ¿Ven las X que tiene en su piel? De ahí salió su nombre. Esta serpiente llegó al zoológico en el año 2001, medía como un metro de largo y pesaba tan solo 700 gramos. Les cuento que hoy mide casi 2 metros y pesan más de 4 kilos y medio. ¿Ven lo gorda que está ahora y su piel como es de bonita? Desde que llegó ha tenido una vida muy tranquila, la comida siempre le aparece de un momento a otro, la puerta de su terrario se abre y una deliciosa rata cae. Confieso que me da un poco de pesar por la rata, pero así es como funciona la naturaleza y eso no lo podemos cambiar. Además, a diferencia de los humanos, las serpientes solo comen animales. Pienso que si a cada uno le tocara matar lo que se va a comer, serían muchos los que harían cambios drásticos en sus dietas. Como nuestra serpiente X tiene tan mal carácter, debemos ser muy cuidadosos. Cuando hay que cogerla para cambiarla de sitio o hacerle algún examen, lo debemos hacer con un gancho largo. Además, el espacio donde se desarrolla la operación debe ser amplio para poder alejarnos en caso de que se nos escape. Bueno, tal vez no sea de mal genio, lo que pasa es que es muy prevenida y tiene razón. Han sido más las serpientes que los humanos hemos matado que los humanos muertos por las serpientes. Lo que pasa es que al momento de valorar la vida, pues claro, siempre preferimos la nuestra. Pobres. Debes saber que no todas las serpientes que tienen X en su piel son venenosas. Claro que si no las sabes diferenciar, es mejor que no te les acerques. Pero no las mates, por favor. No olvides que esto te lo conté aquí en Exploradores por Naturaleza. Conéctate con la vida. Exploradores por Naturaleza